Si usted no está cocinando todo el día, entonces ¿por qué mantiene sus aparatos eléctricos encendidos? Aquí le damos unos consejos útiles para reducir sus costos cuando utilice su equipo de cocina. Primero, le puede ayudar al completar un horario para encender y apagar que sus empleados puedan seguir cuando utilicen sus aparatos de cocina. Segundo, utilice reguladores programados para no tener que preocuparse de apagar todo manualmente. Y, por supuesto, asegúrese del mantenimiento de sus aparatos. Nada trena más su cartera que una pieza de equipo que funciona mal. Si las puertas de hornos y vaporizadores están desalineadas, usted está desperdiciando energía y perdiendo dinero. Mantenga su equipo limpio, ya que entre más sucio esté, más duro tiene que trabajar y más energía usa. Cafeteras, mesas de vapor, lámparas de calor y otros aparatos electrodomésticos deben mantenerse apagados cuando no estén en uso. Por ejemplo, cuando uno está usando lámparas de calor para mantener comida en temperaturas adecuadas, si usted apaga 6 lámparas en un equipo de 8 por 3 horas al día, pudiera ahorrar hasta $1,100 dólares anuales. Por último, asegúrese de escoger electrodomésticos que tengan buen rendimiento de energía. Busque la etiqueta ENERGY STAR para ahorrar energía. Para más información sobre cómo convertir su negocio en un negocio verde, visite sdgreenbiz.org y si usted desea verificar si su negocio califica para descuentos, visite sdge.com Save Money.